Hoy es Jueves Santo. El nombre completo de esta celebración en la liturgia de la Iglesia Católica es Jueves Santo de la Cena del Señor. Eso quiere decir que el lugar central, el punto focal del Jueves Santo está en esa cena. La institución de la Eucaristía, que conlleva la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor, son los tres puntos principales de este día y nunca debemos perderlos de vista. Pero creo que en este año en particular es bueno hacer alguna aclaración sobre un detalle que aunque no es el más importante, sí va a tener y tiene importancia. Me refiero a la ceremonia del lavatorio de los pies. Muchos se han sentido perplejos porque el Papa Francisco, desde el primer año de su pontificado, ha querido lavar los pies a personas no cristianas y también lavar los pies a mujeres. Las instrucciones del misal romano decían, hasta hace muy poco, decían que el lavatorio de los pies estaba reservado para doce varones. Específicamente se mencionaba que fueran varones. Y algunas personas se quedan perplejas por esto que ha hecho el Papa Francisco desde su primer año de pontificado. Hay que hacer varias anotaciones aquí. La primera es que las instrucciones del misal romano no están por encima del Papa. Hay una jerarquía en estas cosas. El Papa, por ejemplo, no está por encima de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es autoridad sobre el Papa. Pero las rúbricas del misal no están por encima del Papa. De hecho, todas las instrucciones de todos los rituales tienen que recibir la autorización del Papa, del Papa que esté en ese momento, para tener vigencia. Así que no se puede hablar propiamente de una desobediencia del Papa, siendo Él quien dentro de la Iglesia da la última palabra sobre la manera de celebrar los sacramentos. Así que hablar de desobediencia del Papa es algo que entraña una contradicción en sí mismo dentro de la estructura de nuestra Iglesia. Que a algunas personas no les guste o que a otras personas sí les guste, eso no es normativo. El gusto no es norma dentro de nuestra Iglesia. Segundo punto, en varios lugares del mundo, incluyendo países enteros como los Estados Unidos de América, desde hace bastantes años había un permiso general para que en la ceremonia del Jueves Santo se pudieran lavar los pies tanto a hombres como a mujeres. O sea que tampoco es una excepción radical, inaudita, una cosa que rompe con miles de años de tradición, como lo han querido presentar algunos que se la pasan criticando al Papa Francisco. No es cierto que fuera una cosa absolutamente inaudita. Eso no es cierto. No es cierto, en primer lugar, porque como ya dije, hay regiones de la Tierra donde ya existía esa práctica de tiempo atrás. Y en segundo lugar, porque el lavatorio de los pies tampoco es una práctica milenaria. Es más o menos de la mitad del siglo XX para acá, donde se ha implementado esa ceremonia, que es bonita, pero que es tan menor, es tan pequeña en su importancia, que el mismo misal romano ha dicho desde siempre, puede hacerse o no hacerse. Repito, lo central del Jueves Santo está en la cena del Señor. El lavatorio de los pies no es lo más importante. Entonces, quitémosle ese tono de escándalo y de rasgarse vestiduras porque el Papa hizo o porque no hizo una cosa o la otra con el lavatorio de los pies. Y finalmente, como tercera aclaración, démonos cuenta que el lavatorio de los pies es una señal de dos cosas. Es una señal de humildad y servicio, por un lado, y es una señal de limpieza o de limpiar ritualmente a aquellos que Él escogió para que fueran los primeros en transmitir el sacramento eucarístico. Entonces, están esos dos elementos. Si yo miro el hecho de que se trata de los primeros que recibieron la unción de Cristo y la autorización de Cristo para celebrar la Eucaristía, por supuesto que tengo que pensar en que sean solamente varones. Pero si yo descubro y si yo subrayo el otro elemento que también está ahí y que es el que más ha querido destacar el Papa Francisco, ¿Humildad y servicio? Entonces, ¿la humildad y servicio es solamente para que seamos humildes ante los hombres? ¿No hay que ser humildes ante las mujeres? ¿No hay que ser humildes ante los extranjeros? ¿No hay que ser humildes y serviciales ante los que todavía no creen lo que nosotros creemos? Por eso digo que el pasaje bíblico como tal ofrece las dos posibilidades. Es posible, es posible circunscribir como lo hacía tradicionalmente el misal, circunscribir el lavatorio de los pies a oro varones, pensando en que esos eran los que estaban en el cenáculo y son los primeros que van a transmitir la institución de la Eucaristía. Pero también es posible, y es lo que enfatiza el Papa Francisco, es posible enfatizar el tema del servicio fraterno y la humildad frente a aquellos a quienes servimos. Entonces, no hagamos más escándalo de esto, aprendamos a recibir las enseñanzas que nos da el Señor, que nos da Cristo a través de su Iglesia y yo creo que apreciaremos lo que significa ser plenamente católicos. Sin escándalo, sin exhibicionismo, pero también sin fariseísmo, vivamos cada una de estas celebraciones de la Semana Santa, dando gracias a Dios que nos convoca a su sacramento, así como nos convoca a ser humildes y servidores de nuestros hermanos.